Ah, 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 ah ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah El mundo está por... el mundo está por faixas nunca lo puede ver, ¿no? Ya escuché todas tus preocupaciones sobre el programa las escuché todas Yo sé que tengo problemas, pero también sé que ese libro a mí no me va a ayudar Salir acá es porro en CNN No van a pedirme todo no tiene nada, eh ¡Nada! Esta mentira que constantemente cuida a ella desde la verdad y desde la mentira. Es una actuación que se cree, pero es esto. Ahora tengo que representar este papel. Somos a misa, nos robamos tres botellas, nos las tomamos y cuando vomitamos parecía sangre. Es ese tipo de historias que querés escuchar. Estoy tratando de salvarte la vida. Yo soy Julio Jano, director de la obra. Estoy muy feliz, muy muy feliz de concretar esto. Es una obra muy difícil en estos momentos. Nadie quiere que le refriguen nada corrosivo por la cara. Y esta obra es así. Trata de ser simpática, trata de ser empática, pero es una obra dura. Yo soy Florencia Otero y hago el rol de Emma con todo lo que eso conlleva. Bueno, yo soy Beatriz Spelsini, hago la doctora, la terapeuta y la madre. Macmillan la hizo cuando se enteró que la muerte por adicción en Inglaterra superaba a las de accidente de tránsito. No creo que curemos a nadie. Sinceramente, no tengo la esperanza de que el teatro sea absolutamente conmocionante, pero si alguien se sienta y mira de otra manera el problema, ya es mucho. No te acerques vos, no te acerques porque se nos tira toda la escena para acá. Quédate acá a esta distancia. O sea, vos estás hablando con ella, pero abrí el espacio a todo esto. Se viene y le estás contestando. No me siento cómoda, dándote una ayuda que no me pediste. ¿Por qué esta obra? Creo que tiene que ver con varios puntos. En principio, el autor Macmillan es un autor contemporáneo muy particular. Tiene una mirada social y también tiene una mirada que problematiza el teatro. Constantemente, él está jugando con estos dos lugares. No se podría decir que es un teatro social, pero sí que aborda problemáticas contemporáneas importantes. Andate en tu viaje, en lo que está sucediendo en las paredes. Che, se está cayendo la casa. ¿No te das cuenta? Cuando vean los resultados de tus análisis, voy a pensar lo mismo que vos. Si no querés ayuda, entonces ¿para qué estás acá? Que no sé si estoy acá. ¿Cómo? ¿Cómo? Digo que no sé si estoy acá. Creo que el texto es una de las cosas que más me gustó. Es un texto maravilloso de un autor que admiro mucho y que me gusta mucho. Su compromiso social también, el del autor y el de la obra, por ende, que era un desafío enorme en todos los aspectos para mí como actriz y que es distinta, que es transgresora, que es poética, que conmueve, que tiene todos los condimentos que a una como actriz tiene ganas de laburar. Me despierto en lugares que no sé cómo llegué a ir, con hombres de no sé quiénes son, como moretones que no sé cómo se formaron. Robé, dormí en la calle. Yo sé que tengo problemas, lo sé. Pero también sé que ese libro a mí no me va a ayudar. La pieza en particular, que es diferente a todas las piezas que él tiene, representa una problemática que aparentemente tiene que ver con las adicciones, pero se expande mucho más de ese sitio. Se expande al lugar de ser persona, de ser individuo, de cómo tolerar la sociedad que estamos teniendo, cómo tolerar la información desaforada que tenemos, cómo manejar la ansiedad dentro de un sistema que nos propone incertidumbres todo el tiempo. Te vamos a estar controlando muy de cerca por si te ahogás en un vómito, por si te da un ataque y te lastimás. ¿Tomaste la medicación? Es mejor con la medicación. Ah, y aguantá. Esta es la parte más fácil. Emma es un misterio. Es una mujer muy inteligente que puede ver más allá de un montón de cosas y eso la perturba mucho porque de pronto llega a un nivel de crudeza de la realidad que hace que la realidad le sea absolutamente abrumadora. Que yo entregue mi vida a Dios y que Él remueva los defectos de mi personalidad. Si para esto necesitamos que yo tenga una especie de despertar espiritual, entonces yo creo que estamos perdiendo el tiempo. no estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que sí. Como que viajo en el tiempo, estoy en un momento estoy en un lugar y de pronto estoy en otro. ¿Algo me puede servir? Un poco de agua, a ver si te digo que fui abusada sexualmente o que mis padres eran alcohólicos o que en la pandemia vi morir a miles de personas y terminé automedicándome. ¿No sería eso una simplificación de las complejidades que tiene un puto ser humano? No, no me subestimes, doctora. Yo no soy. Mi Dios no me va a pasar un chico con una mucha gente. O absoluta abstinencia o tomarse todo hasta morir. Yo no puedo entregarle a un poder superior porque no hay un poder superior. No lo hay. También reconocemos que tenemos felicidad por las personas que nos llevan a consumir y por las cosas que nos recuerdan comportamientos pasados. ¿Me suena a esto? La vida es una prísima obra de teatro. Tengo una metodología que es empujar mucho el trabajo y encontrar, en principio, con una mesa rigurosa, encontrar qué vamos a contar y hablar del carisma y hablar del carisma de los personajes y cómo esos personajes se van a desarrollar dentro de este cuento y el arco dramático que tiene cada uno. A partir de ahí yo ya empiezo a trabajar intensamente con las escenas para encontrar el perfil de cada personaje y que cada actor o actriz se sienta identificado con el personaje que está construyendo. Y nunca nos daremos por vencidos. No puedo firmar tu certificado de trabajo hasta que no hayas completado el programa. 98 días. Por lo menos. No soy una inútil y no creo que las adicciones sean una enfermedad. Todos somos muy buenos mintiendo pero también somos buenos detectando mentiras. Y después entró a montar de manera muy rigurosa esto creo que tiene que ver un poco con mecánicas de musicales donde se busca mucha precisión y exactitud porque es una obra hipercompleja en ese sentido. Los ensayos con Julio son intensos. Son muy interesantes porque hay una búsqueda constante. Tiene muy claro lo que quiere ver y es muy incisivo en eso. Entonces en cuanto uno se relaja un poquitito se da cuenta y es pará te estás relajando. Aprovechá el ensayo. Desde que entras al ensayo estás laburando. Al principio es uy qué bueno y en un momento uno dice ay pará necesito ser un poco yo dejar a Emma un ratito de lado. No tengo un hermano y no se murió de una hemorragia cerebral se murió en un accidente de autos. Nina Macmillan ya en las acotaciones en la construcción de la puesta de Londres empieza a buscar determinado tipo un tipo de impacto en el público que no es el tradicional. Por un lado hace una obra que quiere que modifique una realidad pero esa realidad como dramaturgo como teatrista se empieza a preguntar si el teatro sirve para modificarlas. yo soy una verdadera actriz fui una verdadera actriz yo no sé si tengo mucha esperanza que el arte modifique la realidad también es una pregunta pero con el simple hecho de que podamos hacer que un espectador mire un poquito a través de nuestros ojos creo que es 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 un movimiento importante. En una época de tanta individualidad de tanta mirada cerrada de tanta mirada personal creo que mirar a través de los ojos de otro nos hace un poquito más solidarios nos hace entender un poquito más al otro. Si sos tan inteligente como para saber cómo funciona todo entonces tendrás que ser lo suficientemente inteligente para saber que te estás matando siempre se burlaba de mis sueños pero no pueden hacer que su cerebro pare de pensar la realidad me resulta profundamente abrumadora es una dormida de ese grupo te escuchaste hablar de debilidad por los objetivos vení acá por lo dejaron ya vas a llorar por cosas que nunca lloraste cuando pienso en mi vocación no le temo a la vida